Noticias del Táchira Primero, quiero comenzar explicándole a todos qué es Covicerta. Covicerta es una compañía comercializadora de bienes y servicios del Estado Táchira, creada por la iniciativa del señor gobernador José Gregorio Guillermo de Moraza de aproximadamente tres años y medio, con el fin de apoyar a toda la población del Táchira en general. Esta es una compañía que cabe destacar que no recibe recursos del Estado. Es autosustentable. Y durante estos tres años ha logrado desarrollarse bastante a lo largo de la parte económica y financiera, con el fin de apoyar siempre a la población del Táchira. Y sobre todo, esta compañía básicamente tiene tres gerencias. La gerencia de transporte público. Durante estos tres años nosotros hemos atendido a más de 19.896 transportistas, con la venta de lubricantes, cauchos, baterías, pastillas de freno. Hemos apoyado bastante a ese sector, a líneas de taxis, bucetas, autobuses, carga pesada, mototaxis. Y hace aproximadamente un año se creó también otra gerencia, la gerencia de alimentos. Una gerencia muy importante que ha logrado a lo largo de todo este tiempo que ingresen al Estado a más de 629 contenedores de alimentos para un total de aproximadamente 19.000 toneladas de alimentos que han entrado al Estado a través de las cajas CLAP con el objetivo de apoyar también, por supuesto, la buena gestión del señor gobernador y del gobierno revolucionario. Gracias también a la buena gerencia que ha llevado esta empresa, en estos momentos nosotros le estamos donando al Hospital Central 920 millones de bolívares fuertes para una obra que se está haciendo en el piso 7 de este mencionado hospital en el área de neonatología. Estamos, si se quiere, modernizando toda esa área a través de una donación que está haciendo esta empresa. También hace un año se creó una gerencia a través de un convenio que se hizo con Venezuela Productiva y Cabin para la obtención de línea blanca para apoyar exclusivamente, específicamente, a los trabajadores públicos de nuestras instituciones. Con esto quiero destacar que COVID-Certa no hace ventas de línea blanca a particulares ni a personas en general, sino, verá, se estudia caso por caso a cada uno de esos trabajadores de nuestros organismos, verá, para apoyarlo con el equipo de línea blanca que más necesite. Normalmente se le da a un solo equipo de manera tal de poder apoyar a la mayor cantidad de personas posible. Y con esto llego al segundo punto y es que nosotros queremos hacer una denuncia pública porque existen personas inescrupulosas que están utilizando las redes sociales para mentir diciendo que COVID-Certa o sus trabajadores están vendiendo línea blanca en forma irregular. Por ello, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación y por eso está aquí acompañándome mi coronel Colombani Lanzo, se hizo una denuncia a todos los cuerpos de seguridad incluyendo CICPC, SEBIN y el Ministerio Público para dar, verá, con este grupo de personas que está dedicado, verá, a dañar la buena gestión de esta empresa. O sea, para comprar un equipo de línea blanca en COVID-Certa debe venir la persona individualmente y pasar su tarjeta de débito, ¿verdad?, para poder comprar el equipo. No se hace a través de transferencias de ninguna cuenta. Entonces, les pedimos a la colectividad no se dejen engañar. Y con respecto al laboratorio de personas inescrupulosas que están tratando de dañar nuestra gestión, bueno, como les dije anteriormente, ya hicimos las respectivas denuncias. No podemos dar más detalles porque si no podemos dañar la investigación que está en curso. Entonces, por eso, le rogamos que tengan paciencia, que ese grupo de personas va a tener que dar cuenta ante la justicia. Noticias del Táchira.